A pesar de la inseguridad que se vive en la zona norte del estado, donde operan bandas criminales y a diario hay víctimas mortales, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Antonio León Ruiz, afirmó que pese al riesgo de la labor que tienen los jueces, sobre todo en materia penal, solo un caso se registró de amenazas e intimidación durante el año pasado que, por fortuna, no se concretó. De hecho, afirmó que al no tener reportes de amenazas en lo que va de este 2018, no hay necesidad de proporcionar medidas de seguridad adicionales a los jueces o magistrados. Hasta este momento no. Si hubiera algún caso, nosotros lo atendemos de manera directa y personal y cuando ha habido, pues obviamente nos apoyamos en la Secretaría de Seguridad Pública, pero ha sido muy escaso, afortunadamente, una situación como esa. ¿Intimidaciones o amenazas de algún tipo? Bueno, nosotros somos juzgadores que estamos sujetos a eso, nuestra labor diaria ocurre de esa manera y obviamente se tienen que analizar cuáles son reales y cuáles son ficticias. En el estado hay 83 jueces en sus diversas materias, a quienes les brindan el apoyo necesario por parte del tribunal y, en su caso, de la Secretaría de Seguridad Pública. Los profesionales, nosotros acudimos a ellos a través de la Secretaría de Seguridad Pública y se hace una valoración, pero ha sido muy pocas veces. ¿En lo que va del año? ¿Cuántos han sido reales? En este año no recuerdo ninguno, el año pasado sí, hubo un caso y se atendió inmediatamente y no trascendió. Y es precisamente Cancún y Playa del Carmen en el norte de la entidad, donde se requiere de más juzgadores, según dijo el magistrado presidente, y se espera que en breve se dé el nombramiento de dos jueces en materia familiar oral y se incorporen dos más en el sistema penal acusatorio. Para Notivisión, Rosy Dorado.